Este viernes 14 de diciembre se conmemoró en el municipio de Sonzón el Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad. El objetivo de esta conmemoración es ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y los beneficios que se derivan de la inclusión de las personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades. Con las políticas públicas y el nuevo enfoque de derechos para una vida plena de las personas en situación de discapacidad, se habla que es el contexto el que debe acoplarse a las personas con discapacidad. Es el mismo contexto el que debe promover la eliminación de todo tipo de barreras invisibles, para que las personas con discapacidad puedan vivir en igualdad de condiciones con las demás personas de su entorno. Ahora, de la rehabilitación basada en comunidad, con ese mismo enfoque de derechos, se habla que las personas con discapacidad únicamente tienen habilidades diferentes, pero que a raíz de ello no les limita para hacer muchas cosas. Prueba de ello es que hoy día se puede evidenciar personas, grandes deportistas, grandes músicos, grandes escultores, grandes personajes, grandes escritores, que pese a cualquier capacidad diferenciadora que han tenido, su entorno y su mundo se ha acoplado para ellos. Entonces, hablar del día de derechos es hablar de cada una de esas habilidades diferentes que los tienen, pero que los hacen tan valiosos para la sociedad. Para el caso del municipio de Sonzón, el acompañamiento a este sector de la población se realiza basados en la política pública establecida bajo el decreto 034 de 2011. El cual opera en cinco ejes de acción, educación, habilitación, rehabilitación, accesibilidad. Dentro del municipio se cuenta con el programa de atención a la discapacidad, el cual está liderado por la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Allí, con el equipo de profesionales, se trata de hacer todo el enfoque diferenciador basado en rehabilitación en comunidad. Desde ahí se hace el enfoque y garantía de derechos. Se trata de hacer todos los procesos de habilitación y rehabilitación para que estas personas en el municipio y en sus hogares tengan una vida cada día más digna. De igual manera, también se cuenta con el Comité Municipal de Discapacidad. Él es el garante y agente que es vigía, regula y gestiona los proyectos. Es el mismo comité el que desempeña el proceso para que los planes de acción que a través de la Administración Municipal y el Plan de Desarrollo Municipal Sonzón Progresa logre efectuar las sanciones pertinentes para que esta población dignifique su vida y se hable de un enfoque de derechos integrales. A la fecha, el municipio de Sonzón cuenta con un registro de 1.698 personas en situación de discapacidad. ¡Gracias! ¡Gracias!